¡Hey! ¿Qué tal, Ferraters? Yo soy Ferrati y bienvenido a un capítulo 32 de Pogón Light for Arena. Y bueno, vamos a continuar. ¿Cómo? ¿Adié tenemos a nuestro equipo? Nada mal, eh, nada mal, nada mal. Nivel 53. Y vemos que entre el repartir experiencia, lo tiene Charizard que está al nivel 53 también. Y nos quedamos aquí. Creo que va a pasar algo interesante, así es que continuemos. Continuemos, eh. Así que, primera batalla del día de hoy vamos a comenzar. Saca una en la casa. Nivel 40, wow. Nivel 40. Eh, eh, eh. Ya me está alcanzando el juego, eh. Ya me está alcanzando el juego. No, no es cierto. No, es cierto. Yo, yo voy para el 54. Saca a Cardiobar. Bueno, Cardiobar, persecución. ¿Cómo te va a caer? ¿Cómo te cae? ¿Cómo te cae? Paz mental. Vamos con otra persecución. Y muerto. Bien. Bien, bien, bien. Vamos bien, eh. Vamos bien. Siguiente. Otro Caldabra. Bueno, Caldabrita. Nos vemos. Ahí está. Ahora, siguiente, eh. Siguiente. Saca. Ah, lo pone. Vamos con la boca aguda. Y lo pone. No lo aguanta, ¿verdad? No lo aguanta, ¿verdad? No lo aguanta. Claro que no lo aguanta. Y nos vamos. Charizard al 53. Bien, eh. Bien. Bien. Ahora, nos vamos. Nos vamos. Y debe que quitarle el repartir la experiencia a mi querido Charizard, a nuestro querido Kamex. ¿Tiene puro psíquico o qué pasa aquí, eh? ¿Tiene puro Pokémon psíquicos o qué pasa aquí, eh? A ver. Saca Gardevoir, persecución y muerto. O sea, qué fácil, eh. O sea, es bastante fácil. Hoja mágica. No me hagas reír, Gardevoir. No me hagas reír, Gardevoir. Por favor, no me hagas reír. A ver. Siguiente. Siguiente. Vamos a ver qué me saca. Otro cadabra, creo. Y sí, miren. Ah, no. Este es un lalakazam, ¿no? Espera. No, esos cadabra. No había leído, eh. Por la pura imagen. Así que, bueno. Vamos a continuar. A ver. ¿Qué me sacas ahora? ¿Otro Gardevoir? Ah, no. Lo Pony, lo Pony. Sí es cierto, sí es cierto. No me acordaba de la Pony. La Pony. 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 Bueno, continuamos. Vamos a... A ver. Vamos a quitarle antes del repartir experiencia a Charizard. Y se lo ponemos a... A Toxcroc. Sí, vamos a ponérselo a Toxcroc. Aquí, a ver. Vamos hasta abajo. Y... ¿Dónde? Ey. ¿A quién está el repartir? Oh, ¿qué tengo? A ver. Un momento. Aquí está. Que tengo la mochila llena. A ver. Vamos a ver qué puedo tirar. A ver. Una Max Poción. No, ni de broma. Leche muy humo tampoco. Moneda, muleto. Pues lo puedo tirar. O sea, no... Para... ¿Este para qué sirve? Simplemente para tener más dinero. Vamos a... Tirarlo. Eh... Sí. Ahí está. Y ahora... El repartir... Experiencia. Se lo quito. Se lo doy. Ah. Toxicroc. Y listo. Ahora sí. Bien. Continuamos. Pa, 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 pa. La siguiente batalla de leal. Hoy vamos a continuar. Pa, 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 pa. A ver. A ver. ¿No han entendido que con un persecución mato a este Pokémon? ¿Eh? No tienes compañeros que te digan. No uses la cadabra. Se lo va a machacar. Pues bueno. Vamos con nuestro querido Clayly. Saca a Carrebol. Vamos con una bola sombra. Y muerto. O sea, más que muerto ya. ¿No? Paz mental. Bueno, bueno, bueno. Paz mental. ¿Para qué te sirve la paz mental? Para nada. Bola sombra. Y muerto. Ahí está. Siguiente. 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 A ver. Vamos con Rayo Hierro. En teoría muere, ¿no? No, no muere. Me hace puño mareo, creo. Pero no me confunde. Muerto. Y listo. Siguiente. Otro cadávera. Otro cadávera. Otro cadávera. Otro cadávera. Bola sombra. Y que me vaya a donde no lo pueda ver. O sea, a su pokebola. Adiós. 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 Y bueno. Continuemos. Continuemos. A ver. La MT-14. Dije. Ya va a ocupar espacio en mi mochila. Y de seguro es Diokis. Hola. Ahí está Sheila, ¿eh? Vamos a ver qué. Vamos a ver. Un momento. No, 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 no. Oh. ¿No peleo contra ella? Ok. Ponemos a Gleily en el primer lugar. ¿Quieres jugar nuestro repelante? Sí. Si Sheila estará ahí. Significa que vamos a ver otro legendario, ¿eh? ¡Wow! ¡Estarra a Thor! Vendí vida. Ya sabía. Pero. No voy por ataque especial. Voy por... Digo, voy por ataque especial. No voy por ataque físico. ¡Wow! Tan pronto... O sea, eso tenía nomás, ¿en serio? ¿En serio? ¡Wow! A ver. ¿Cómo? Capa de seda. ¿Para qué servirá eso? No lo sé, pero... Ya ocupo espacio en mi mochila. Y no quiero que ocupe espacio en mi mochila. Bueno, a ver. Una la... Otro cadabra. Otro cadabra. No entienden, ¿verdad? No entienden que a mí me valen los cadabra. ¿Por qué? ¿Los mato de un golpe? ¿Por qué? O sea, no saben, ¿verdad? No saben. Espera. Vamos con rayo hielo. Rayo hielo. Me hace puño mareo. Vamos con otro rayo hielo. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. Siguiente. Ahora vamos con... Polar sombra a este... Gardevoir. No lo voy a matar. Ahí está. Nunca lo mato. ¡Wow! ¡Wow! Cuidado. ¡Hala! ¡Hala! O sea, ¿qué te crees? O sea, ¿qué te crees? ¿Qué te crees que eres para... Bajarme tanto los PSs, eh? ¿Quién te crees para bajarme tanto mis PS? Con la sombra. Y nos vemos. Ahí está. Ahora. Voy a darle una poción a mi querido Clayly. No. Una super poción no. Una poción. ¿Por qué? Porque vamos a gastar menos. Así que... Bueno. Eh, tampoco es tan malo, eh. 80 pesos. ¿Qué tienes ahora? Pues... Está bien, está bien. Vamos bien, vamos bien. No, no es cierto. A ver. ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? Cuidado, eh. Vamos con bola sombra. Triturar. Triturar. Sí, triturar lo mata. Vámonos. Siguiente. Siguiente. Lunatón. Vamos con... Terremoto. Eh... ¿Tiene levitación? ¿En serio tiene levitación? Eh... Con la sombra. No lo va a matar porque se aumentó la defensa especial. Pues sí, lo mato. Vámonos. Pokémon Ultraluna confirmado. Ya vieron con Lunatón. A ver. Vamos a ver, a ver, a ver. Vamos con otra poción, eh. A ver. Ahí está. 84. No es mucho, pero... Quiero que se acaben las... Pociones. Wow. Cuidado aquí, eh. Cuidado aquí, que estamos cerca de el... De los legendarios. Wow. Vamos a ver. Vamos a ver. Con la sombra. Muerto. Bien. Siguiente, eh. Vamos con triturar. A ver qué tanto le hago. Wow. A ver, vamos con... De remoto. Y muerto. Ahí está. Siguiente. Siguiente. Tengo el nivel 54 ya. Lo cual me agrada. Y... Siguiente. Vamos con nuestro... Querido... Milotic. A ver. ¿Quién se mete con Milotic? Ahora, eh. A ver. ¿Quién se mete con Milotic? Ahora. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Pues, mira. Surf para todos. Y... Muerto. Creo. ¿No? No. 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 No, 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 no. Wow. ¿Me quita poco? Entonces, mi Milotic es súper potente, eh. Mi Milotic es súper potente. Vamos con Surf. Nivel 40, eh. Muerto. Esto significa ya el cambio de juego. Donde ya me van a empezar a sacar niveles así, más o menos. Lo cual significa que el juego pronto me va a alcanzar en cuestión de niveles. Wow. Aquí están, eh. Entonces, ¿a qué? Ah, no. Yo voy para enfrente. Y... Activo el evento. Wow. ¡Vamos! ¡Siguiente batalla en el día de hoy! ¡Vamos a ver! ¿Qué me saca, eh? ¿Qué me saca? Wow, Hunt Tower. Nivel 51, eh. ¡Ojo, ojo, ojo! Nivel 51. Muy bien, muerto. Bien, 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 bien. Toxicroak sube al 54, lo cual me agrada. Siguiente. Cumbreón. A ver. Surf. Le hago poco daño. Escaldar. Vamos con danza lluvia. Vamos con danza lluvia. Y... Después hacemos escaldar. A ver si lo podemos quemar. Vamos a ver, eh. Vamos a ver si lo podemos quemar. Vamos. Sí, lo quemamos. Bien, 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 eh. Mira, se recupera, pero la quemadura le va a bajar. Ahí está la quemadura. Bien. Bien, bien, bien. Oh, o sea que yo también estoy quemado. Esto no me agrada, eh. Esto no me agrada que me haya... transmitido la quemadura. Ok. Ok. Me hace mal de ojo. Pero creo que ahora... Voy... A usar una... No, 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 no. Hola. Guardé. Bien, muerto. Ahora. Siguiente. Vamos a ver que me saca ahora. Wow, flygol. Vamos con recuperación. Ok. Híper rayo, no. Híper rayo, no. Híper rayo, ay, ay, ay. No me hace mucho. Creí que me iba a hacer más. Escalar. Muerto. Bien. Siguiente. ¿A qué? Sí, necesito a Clayly. ¿Por qué si no? ¿Por qué si no? Me mata. A ver, ¿qué va a hacer, eh? ¿No hizo nada? Protección, en serio. ¿En serio haces protección? ¡Vaya cacota! Vamos con rayo y hielo. Bien, muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Para parapapapapapapa! ¡Papapapapapapapap! Ahora viene el Zeus, ¿no? Sí, hay aquí el torceus. ¿Lo rodean? ¿Qué hace? Ok. Ahora sí. Voy a ver si tengo un cura total o algo así. Un restaurar todo. Algo así. Eh, veamos. Espera. Oh, no, no, no es. No es, pensé que era una cura total, pero no. Puerta huida. No, no tengo nada. No, no tengo nada. A ver, a ver, a ver, ferrapti, ferrapti, ferrapti. A ver, vamos por aquí. Ok, ahora Nos vamos de este lado Eh, déjame pasar Wow Ahora ahí está Gold Nada, vamos a pelear Peleamos y lo dejamos aquí, eh Última batalla del día de hoy Vamos a ver que me saca el gold Backmortal Recuperación Vamos a recuperarnos Ahí está Vamos con escaldar Y... Backmortal debe de morir, eh Eh... Creo que tengo que levelear al nivel 59 Ferrapi no sobre la mala Es que no sobre leveleo Ya verán lo complicado Que es la liga Pokémon, eh Lo digo totalmente en serio No... No, 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 no ¿Qué me estás diciendo? Recuperación Vamos, no te pegues ¡No ataques! ¡No ataques! ¡No ataques! ¡No ataques! ¡No ataques! ¡Vamos! ¡Recupérate! 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 ¡No! 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 ¿Qué estás tonto? O sea, ¿Magnote que está retrasado o qué? O sea, ¿Está retrasado, Magmortel? ¿Me dan bailote? O sea, ¿Vale? ¡Muérucho! ¡Siguiente ya! ¡Siguiente! ¡Siguiente ya! Vamos con Charizard Vamos con Lanza Llamas A ver, me bajó 4 niveles la defensa No me agrada, eh Lo único que sí me agrada es que soy más rápido Vamos con Lanza Llamas ¡Vamos, muérete ya! ¡Gracias! ¡Bien, eh! ¡Bien! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, pues chicos, voy a dejarlo aquí Mañana nos veremos con más En likes, suscríbanse, ponganle favoritos Síganme en Twitter, síganme en Facebook Y nos veremos mañana Con más ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!